Más tarde, me enteré de algo llamado la selección final. ¡Yo no pienso hacerlo! ¡No lo haré nunca! ¡Vamos a pelear! Y supe que los demonios en verdad existen. Yo pido dormir aquí. Este golpe me duele mucho. El primero puede elegir. No trates de compararte conmigo. No tengo a nadie a quien considere mi familia mi nombre. Un miembro de los cazadores de demonios se presentó de repente en mi montaña. No me arrepiento. ¡Vamos a pelear! Y dije que no. Peleamos para ver quién era el más fuerte y me quedé con su espada. Lo único que me gusta es probar mi fuerza peleando. ¿Es el único?